Me encanta cantar con vos, digo, bueno, nada, ensuciarte de nuevo. Escucha, contame de Claudia en la serie. ¿Se puede contar algo o no? No se puede contar mucho. No. No, no se puede contar mucho. La realidad es como un top secret ahí. Sí, hay una cláusula de... Porque yo hice un capítulo. Shh. ¿Qué? Shh. No le digas nada. ¿Cómo enterar? Nada, una pavadita, pero vos sos Claudia, nada menos. Sí, sí, sí. De toda la etapa joven y todo, la verdad fue un lujazo estar en la producción. ¿Hablate con ella, con Claudia? No, no, no tuve la... Porque a ella le encanta la serie, está muy contenta. Sí, no sé si sabía. La tuve muy cerca mío, de alguna manera, porque fue de una manera muy respetuosa, digamos, desde el abordaje del personaje. Estoy seguro que la interpretaste con respeto. La quiero un montonazo, la tengo acá, Clau, y bueno, nada, esperemos pronto decir más cosas, porque no puedo abrir la boca. Está muy bien. Pero va a estar muy linda toda la historia de él también, ¿no? Está bien. Sí, mientras la cuida, la Clau, ya está todo bien. Escuchame.